Aquel 9 de abril se luchó en todo el país. Paros, sabotajes y combates mostraron la firmeza del pueblo revolucionario y su voluntad de continuar hasta alcanzar la victoria. En Ciego de Ávila, ese día, en el central Punta Alegre, en las carreteras de Guayacanes, Ceballos y Morón, se realizaron varias acciones. Al tiempo que las llamas se propagaron por los cañaverales de las fincas Bravo, Guarri, Palenque, La Isabelita y El Triunfo, en las colonias de Jagüeyal, hoy municipio de Venezuela. Pero la más importante de todas las acciones fue la toma de la planta eléctrica de Vicente en Ciego de Ávila, en aquel entonces perteneciente a la región de Camagüey. Con sangre se recuerdan aquellos hechos que enlutaron a cinco familias avileñas, quienes perdieron sus hijos asesinados o torturados por la tiranía. José Ascanio Pérez, Eugenio Comte Ramos, Raúl Martínez Alfonso, Esteban López Aine y Cloroberto Echemendía. La historia relata cómo durante esa jornada en toda la isla se registraron decenas de combatientes muertos o detenidos, la represión en las calles y el falseo de los hechos por los medios de prensa. Pero en las memorias de ese glorioso y triste día quedó la experiencia de un fracaso que ocho meses después convertiría a ese revés en victoria definitiva. Ya Isabel Alderete Chacón, Portal Noticias.